el papá el teléfono que más atención ha recibido en el 2018 o amplio 6t y agárrate tu pop con tu soda tu cerveza o tu café porque este vídeo está de infarto bueno familia repasamos aquí rápidamente qué es lo que tenemos a nivel de especificaciones primero que todo la pantalla tenemos una pantalla de óptica amoled 6.41 pulgadas resolución de 1080 corning gorilla glass a 6 capa de oxygen o es 9.0.5 android pipe snapdragon 845 memoria interna de 256 gb con 8 gb de ram o de 128 con 6 gb de ram cámara trasera doble de 16 megapíxeles y una secundaria de 20 megapíxeles con f 1.7 la cámara secundaria trasera es para fotos con el desenfoque el teléfono puede hacer vídeo hasta en 4k a 60 marcos la cámara frontal es de 16 megapíxeles y puede ser bien de 80 a 30 marcos bluetooth 5.0 este es uno de los primeros y pocos teléfonos de ofrecer fingerprint scanner en lo que es la pantalla carga extremadamente rápida batería de 3700 miliamperios que es lo que tenemos aquí en cuanto a lo que es la capa de este teléfono pantalla principal de la vaca tienes un memo aplicaciones recientes contactos recientes dashboard te ofrece porcentaje de espacio interno disponible batería y aquí puedes agregar lo que son algunas tarjetas y básicamente pues haciéndolo un swipe desde la parte de arriba como también lo puedes hacer desde cualquier parte de la pantalla muy cómodo eso te da acceso a lo que son notificaciones y quick settings aquí tenemos acceso a lo que son los ajustes principales como ustedes ven muy fluido el teléfono un swipe hacia arriba también nos accesa lo que es el app drawer un swipe hasta el medio nos accesa lo que son las aplicaciones recientes y como te das cuenta el teléfono va extremadamente fluido así que en ese sentido pues definitivamente no hay nada en lo absoluto que criticar si estás por ejemplo en esta aquí en el android market te quieres ir hacia atrás le das un suave de esta forma otro suave en el medio y te lleva lo que es la pantalla principal dentro de lo que son las opciones de display cosas que me llama la atención tenemos lo que es el screen calibration donde básicamente te ofrece diferentes perfiles para tú es seleccionar y cambiar lo que es el color de la pantalla tienes también la opción de apagar o activar lo que es la opción de el notch a mí lo personal no me afecta el noche es extremadamente pequeño así que por ese sentido no me molesta tienes lo que ese ambient display y aquí puedes ajustar qué tipo de reloj quieres que se vea en lo que ese ambient display inclusive puedes hasta poner un mensaje si quieres que aparezca en la pantalla y básicamente cuando le das un doble toque al teléfono de esta forma ahí aparece lo que es el ambient display y si se apaga y no aparece nada pues simplemente le das un doble toque y despiertas lo que es el ambient display tiene también lo que es la huella dactilar en la parte en la pantalla no la tiene la parte trasera le da un toque aquí y como tú ves a desbloquear que es la pantalla bastante rápido yo por ahora no he tenido ningún problema con eso lo tengo configurado con ambos dedos a ambas manos y como ustedes ven funciona a la perfección bastante bastante rápido creo que inclusive corrigieron lo que era la respuesta de esto con una actualización otro tema de seguridad el teléfono también ofrece lo que es escaneamiento facial le da un toque aquí al botón de encendido y apagado y reconoce la cara inmediatamente en cuestión prácticamente ni siquiera de un segundo desbloquea lo que es la pantalla dentro de los ajustes está botones y gestos el teléfono ofrece aquí un slider donde básicamente puedes ponerlo en modo de silencio modo de vibración o modo de sonido una opción muy interesante tienes el acceso para lanzar la cámara de forma rápida y tienes aquí también lo que son quick gestures donde básicamente pues con diferentes gestos como dibujando letras o opciones en la pantalla puedes activar diferentes funciones en navigation bar gestos básicamente te da tres opciones aquí puedes poner el botón de back de home y aplicaciones recientes en lo que es la parte de abajo de la pantalla por supuesto que nadie quiere esos botones ya eso ya no está de moda tiene lo que el botón de back y botón de home como lo ofrece el teléfono pixel nada que ver por supuesto que lo quieres poner aquí donde dice navigation gestos y aquí en la parte de abajo te va dando como una especie de tutorial de cómo utilizar lo que es el navigation gestos así que excelente esa opción teléfono ofrece muy buena batería 3700 miliamperios en una prueba de batería que yo hice le logré sacar 7 horas de pantalla de uso corriendo en el modo normal la hora de energía estaba pagado y lo usamos bastante fuerte y aquí te aparece lo que es el detalle de qué aplicaciones van usando lo que es la batería y luego aquí abajo pues te aparece el tiempo de pantalla yo ya llevo 5 horas y 20 minutos y me quedan 32 por ciento y pues obviamente puedes encender lo que es el ahorro de energía si gustas lo enciendes de esta forma una de las cosas que a mí más me ha impresionado de este teléfono en los pocos días que lo he utilizado es la fluidez yo con toda categoría con toda seguridad con toda confianza materialidad así que este es el teléfono android más fluido que yo he probado hasta el día de hoy extremadamente es rápido todo lo abre súper súper rápido los gestos funcionan a la perfección es una fluidez increíble todo lo que le ponga el teléfono lo abre lo cierra de forma inmediata te cambias entre una aplicación y la otra y no hay pero ninguna demora en lo absoluto lo tenemos corriendo con la animación en 0.5 así que no está como quien dice en lo más rápido todavía se pueda poner más rápido si gustas he hecho una vista aquí rápidamente pues a lo que son vídeos de youtube resolución de 10 80 a ver un ejemplo aquí para ver qué tal y de paso vemos lo que son las bocinas vamos a tocar el vídeo aquí en resolución de 10 80 a 60 marcos una de las cosas que más me gusta es que el notch es tan pequeño que cuando le haces un zoom a la pantalla se va hasta el final no como a diferencia de otros teléfonos que lamentablemente cuando le hacen un zoom el notch se corta y simplemente pues a la pantalla llega como hasta cierto punto así que en este caso 6.41 pulgadas para vídeos de youtube sigues teniendo la experiencia total de los 6.41 pulgadas para una de las cosas que resaltan en este teléfono que me han gustado muchísimo es la personalización de no solamente que ofrece android y el sistema operativo de android pipe sino también la capa de oxígeno en estos colores se ven muy llamativos y todo lo puedes cambiar en este teléfono si vamos debajo de display tienes primero de todo aquí la opción de calibrar lo que son los colores en la pantalla muy interesante puedes apagar o dejar encendido lo que es el notch tres diferentes temas yo tengo el oscuro ahora mismo también tienes el accent color puedes cambiar lo que son los colores para que cambie lo que son los colores las letras en este caso yo tengo el rojo vamos a probar este azul le damos ok y como ustedes ven va cambiando lo que es el tema y poniendo lo que son las letras en color azul botones y gestos obviamente pues tienes la opción del alert slider donde básicamente dándole un toque aquí vas cambiando entre el modo de silencio y modo de vibración un modo de sonido también tiene lo que son los modos de navegación tienes tres modos de navegación botones en la parte de abajo tienes botón de back y botón de home y por supuesto tienes los gestos de navegación y gestos o gestos rápidos donde básicamente hay un sinnúmero de opciones como ustedes se dan cuenta desde tocar con tres dedos la pantalla para hacer un screenshot darle un doble toque para despertar lo que es la pantalla dibujar letras y lanzar lo que es la cámara hacer diferentes cosas por ejemplo una de ellas que me gusta mucho doble toque a la pantalla la apagas doble toque la enciendes ya está el desbloqueo te das un toque aquí a lo que es la pantalla principal y te vas a home settings aquí te da la opción de darle activar la opción de darle un swipe down para poder ver lo que son las notificaciones o los quick settings sin tener que subir el dedo hasta arriba por ejemplo si tienes notificaciones en la parte de arriba en vez de hacer esto simple y sencillamente puedes hacer desde aquí así y te aparecen notificaciones o quick settings es también lo que es un paquete de iconos es también lo que es la opción de el grid en la pantalla para personalizar lo que es el tamaño y la cantidad de iconos que puedes ver al mismo tiempo y el tamaño de los iconos también normalmente pues a nivel de lo que es teléfono o sea de presupuesto de 600 dólares para abajo usualmente está sacrificando algo y en su mayoría es la cámara y lamentablemente en este caso no es la excepción tal vez sea un problema de software que se puede corregir pero el teléfono presenta y hay cantidad de vídeos youtube de personas quejándose de eso hay cantidad de forums en la página de one plus de personas quejándose de esto el teléfono presenta problemas de auto enfoque sobre todo en vídeos de 4k a 60 marcos para mostrar un vistazo a lo que es la interfaz de la cámara que tenemos una vista lo que es la interfaz de la cámara la verdad que bastante simple ni siquiera te ofrece como una opción de ajustes ni en los settings o ajustes principales del teléfono ni tampoco en la cámara ese botón o bolita que tú sabes que los ajustes aquí no hay básicamente tienes aquí lo que es opción de vídeo tienes opción de foto opción de portrait como ustedes se dan cuenta hay un pequeño delay o una pequeña demora cada vez que te haces el switch entre una y la otra pasa como un segundo y medio luego tienes un modo nocturno pero regresando al modo de foto y te permite un zoom de 2 x zoom óptico de 2 x aparte de eso del lado derecho tienes un timer y tienes la opción de poner la pantalla en modo tamaño completo o modo de 4.3 luego tiene la opción del auto flash en el cambio de vídeo básicamente el lado de acá le das un toque aquí y te aparecen las diferentes resoluciones después cambiar de 4k a 60 y 4k y miren ustedes ahí la demora que hay luego a 1080 a 60 otra demora de prácticamente dos segundos y así sucesivamente en el modo de vídeo también tienes el zoom óptico y por supuesto pues tienes lo que es la cámara frontal opción para vídeo la resolución s 1080 o de 720 y tienes la opción también para fotos en lo que es la cámara frontal así que sin más preámbulos pasemos a ver lo que son algunos ejemplos de fotos y vídeos tomados con este teléfono no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno amigos, conclusiones finales sobre este teléfono. Vale la pena la compra? Yo te diría que sí. El teléfono es extremadamente fluido, la batería es increíble y tiene un desempeño brutal y el diseño está muy bonito. Y sobre todo lo que es la innovación de la huella en la pantalla, los gestos y toda la personalización que ofrece su capa de Oxygen OS. Y su tamaño de pantalla es 6.4 pulgadas y el notch muy pequeño. Definitivamente que yo te diría que pulgar hacia arriba. OnePlus hizo buen trabajo y como todo, las cosas no son perfectas. Esperamos que solucionen el problema del autoenfoque. Así que amigos, me despido con eso definitivamente por todo lo que ofrece. Este teléfono se lleva el premio de lo mejor del 2018 por el valor y su precio. Amigos, gracias por el video. Suscríbete por más. Síguenos por Instagram para interacción en vivo conmigo y nos vamos a matar con más videos. Chau, chau.